¡Suscríbete al canal! 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 veces más y heredará la vida eterna. Yo creo que todos nosotros de forma personal, de forma individual, estamos librando batallas, estamos librando guerras. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a renunciar para ganar? ¿Estamos dispuestos a levantar la banderita blanca para ser vencedores o simplemente creemos tener todo bajo control y por último salir derrotados? Dios me lo bendiga. CC por Antarctica Films Argentina